Estoy aquí en Monpox, tierra de Dios donde se acuesta uno y amanece en dos, donde si sopla el viento amanecen cientos y si vuelve a soplar ya no se pueden contar. Esa era la famosa frase que usaban los navegantes de los champanes o embarcaciones de ríos que llevaban las mercaderías en el siglo XIX y paraban en esta ciudad que entonces era un estratégico puerto sobre el río Magdalena. Hoy vamos a ver la filigrana de Monpox que es la marca colectiva, la denominación de origen que solo la pueden usar los joyeros de esta ciudad como a Luis Felipe que lo estamos viendo aquí en este momento trabajar. Esta marca tiene reconocimiento nacional que garantiza que la joya fue elaborada aquí y ellos defienden su producto, dicen que la de aquí es la de los hilos más finos. Es que cuando el orfebre es un verdadero profesional, el hilo puede ser tan delgado como el cabello de una mujer. Fue la expresión literal del maestro Daniel Garrido, que tiene 42 años de experiencia en este arte y que me ha recibido hoy en su joyería Gina. Él nos va a mostrar sus joyas hasta cómo las fabrica. Primero se recibe el metal, que puede ser oro o plata, y comienza el proceso de elaboración que es francamente una fantasía. La finura se logra con unos discos de tusteno y que son los que permiten lograr esos hilos tan delgados y el maestro me vuelve a decir, tan delgados como un cabello muy fino de una mujer, demasiado fino. Así se trabaja tanto el oro como la plata. La diferencia es que con el oro se logra mayor finura del hilo que con la plata. ¿Que por qué es así? Le preguntarás. Precisamente porque el oro es el metal más dúctil y maleable. ¿Sabías que si se golpea un gramo de oro, un solo gramo puede alcanzar una superficie de aproximadamente un metro cuadrado? Eso es precisamente lo que hacen cuando lo usan para recubrir los altares, por ejemplo, lo que llaman el pan de oro. Para hacer unos aretes de tamaño mediano se requieren 7 u 8 gramos de plata, por lo que si se hicieran en oro con esa misma cantidad de metal, podrían salir muchísimo más grandes. Claro que serían también muchísimo más costosos. Cuando conocemos los precios de las joyas de aquí, realmente si se considera la cantidad de trabajo y experiencia que se requiere de un buen orfebre, realmente créanme que están a muy buen precio. Es que lo que cuesta es el conocimiento, el arte, la experiencia, la paciencia, la elaboración y el trabajo del orfebre. El maestro Daniel me cuenta que aquí se trabaja con oro de 18 quilates porque es el más comercial. Pero como el oro es tan costoso, estos trabajos solamente lo hacen los mejores orfebres. Porque si el trabajo no se hace bien, la merma es muy alta. O sea, que si no se sabe hacer el trabajo bien hecho, se desperdicia mucho el material. Aunque hay orfebres que se especializan exclusivamente y solo trabajan en plata. Un maestro con la experiencia de Daniel, si bien aún trabaja el metal, se reserva para los trabajos más especializados. Por eso es que lo que él más hace hoy es dirigir a un grupo de orfebres que trabaja aquí en su taller. Es que Daniel ganó un premio nacional con el vestido de fantasía que elaboró para una de las reinas del concurso de belleza del 2014. Era para el baile de fantasía, pero el vestido no era de fantasía, era de plata de verdad, verdad. Fueron dos kilos y medio de plata. O sea, dos mil quinientos gramos. Invirtió tres meses en este trabajo. Y lo que más le gustó, me dice él, fue la satisfacción de haberlo hecho. Especialmente después ver a la mujer con su vestido puesto. Esa es la creación que mayor dificultad y belleza y la que más satisfacciones le ha generado al maestro Daniel. No fue tanto por lo que cobré, sino por la satisfacción de haberlo hecho. Fueron sus aleccionadoras palabras. Para convertirse en un orfebre, se necesita una gran vocación. Hay que estar dotado de una gran paciencia porque hacer un buen trabajo, como el que está haciendo Luis Felipe aquí frente a nosotros, toma mucho, pero mucho tiempo. Se requiere una gran fortaleza de carácter. Eso no es como soplar y hacer botellas. Me dicen que aquí en Monpox hay unos 100 orfebres que elaboran la filigrana y unos 200 jóvenes aprendices. Me cuentan además que hay muchos jóvenes que quieren aprender este arte, pero se necesita mucho apoyo del gobierno porque es muy difícil vender. Casi que ellos dependen exclusivamente de los turistas que vienen a Monpox. Y lo cierto es que venir hasta aquí no es tan fácil. Los turistas llegan para Semana Santa, para el Festival de Jazz y para los puentes que este año 2023 hay 10 que le sirven a Monpox. Lo miré en el calendario. ¿Qué necesitan estos orfebres y esta ciudad de Monpox tan bella, tan conservada y con toda esta magia que se ve alrededor? Simplemente una estrategia del gobierno para que la orfebrería Monpoxina se venda como una de nuestras maravillas para mostrar tanto al resto de Colombia como a todo el mundo. Y además una estrategia para vender esta ciudad que lo merece. Por lo pronto yo quiero volver porque quiero que 5 o 6 o 7 orfebres me cuenten, así como me ha contado el maestro Daniel, cuál es la pieza de orfebrería que mayor satisfacción les ha generado hacerla en toda la experiencia que tienen a lo largo de su vida. Ya saben, para que los que tienen mayor antigüedad se apunten en este video que vamos a hacer. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la orfebrería de Monpox. Cuéntanos qué te ha parecido este video de hoy. Ahora les quedo debiendo un video sobre la historia de este oficio y también la historia aquí en Monpox. ¿Qué te han parecido nuestras historias cortitas de los viernes? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre esta hermosa ciudad de Monpox de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Aquí desde Monpox, hasta pronto.